Voy recordando a nuestro adiós, porque yo te quiero, yo siempre mi corazón Solo bailar, no se abrazar, así verás tú conmigo Solo bailar, no se abrazar, así verás tú conmigo Vuelve mi amor, vuelve mi amor, vuelve ya conmigo Vuelve mi amor, vuelve mi amor, vuelve ya conmigo Oye, chiquilla, te va a ser una tienda Oye, Albonco Martínez Oye, Albonco Martínez Oye, Albonco Martínez Oye, Albonco Martínez Vamos a ir a la tienda Voy recordando y lamentando a nuestro adiós, porque yo te quise yo subir mi corazón Vuelve mi amor, vuelve mi amor, vuelve ya conmigo Vuelve mi amor, vuelve mi amor, vuelve ya conmigo Tú sufrirás, yo sufriré, mejor vuelve conmigo Tú sufrirás, yo sufriré, mejor vuelve conmigo Tú sufriré, mejor vuelve conmigo